Este domingo 16 de diciembre comenzó la actividad de ciclismo más importante del país, la Vuelta a Costa Rica, donde hay tres ciclistas de Pérez Celedón participando en diferentes equipos. En la página en Facebook de ciclistas peseteños se dio a conocer esta buena noticia. Se trata de Cid García Zúñiga, un joven de 20 años de edad, quien destaca por su proceso en Juegos Deportivos Nacionales y es la primera vez que compite en la Vuelta. A él se suma José Ángel Mora Navarro, un ciclista máster a quien espera que se destaque en metas volantes. Y está también el reconocido Edier Godínez, para quien no es ajeno competir en la Vuelta. Así que esta edición número 54 tiene un valor adicional para el cantón de Pérez Celedón, con la participación de estos tres ciclistas. Por cierto, al cantón llegará la caravana el próximo domingo 23 de diciembre y saldrá el 24 de este mes en ascenso al Cerro de la Muerte, una ruta muy importante en esta actividad.